¿Qué es la preparación del partido? Yo utilizo algunas palabras para encenderlos, palabras que ellos han usado durante la semana, como coraje, motivación, compañerismo. Cuando lo usamos como instrumento de motivación, es muy importante que en el vídeo haya dos tipos de contenidos. En primer lugar, imágenes de nuestros jugadores en momentos en que están realizando las acciones que queremos potenciar, ya sean acciones de esfuerzo, acciones de talento, acciones de compañerismo, de generosidad. Acciones en las que se muestra entusiasmo. Esa es la primera selección que tienen que tener las imágenes. Y luego es muy importante acompañarlo de sonido ambiente o bien de música. Y la música tiene que ser la música que exactamente están escuchando los jugadores en esa época. Entonces también es importante que salgan todos los jugadores del equipo, incluso que salgan en momentos concretos imágenes del banquillo en el que están animando y también imágenes del cuerpo técnico para que vean que el equipo somos todos, no solamente uno o dos o los más importantes. Cuando damos una corrección directamente a un jugador, hay problemas de que el jugador, por lo que sea del momento, se bloquee, no quiera recibir la corrección. Entonces usamos lo que nosotros llamamos la técnica del sándwich. Y es siempre colocamos la corrección entre dos, diríamos, como halagos. Siempre empezamos diciéndole algo que ha hecho bien, para que no se bloquee, para que no crea que lo estamos criticando. Luego le damos la corrección de forma positiva que queremos que haga. Y finalmente acabamos con otra corrección para que cuando nos deje, no esté pensando en que solamente le hemos criticado. Los jugadores, cuando no asumen riesgos, no es porque no sepan hacer las cosas, sino porque no tienen confianza para hacerlas. La confianza es como una mesa que tiene patas. Cada vez que un jugador se reconoce haciendo bien una cosa, le estamos poniendo una pata. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los entrenadores solo nos dirigimos a los jugadores para corregirles los errores. Y en ese caso, lo que hacemos cada vez es destruir una de las patas, porque ellos solo perciben que nosotros prestamos atención a sus errores. Por eso es muy importante sorprender a los jugadores haciendo bien las cosas. Porque cada vez que remarcamos un éxito suyo, un logro durante un entrenamiento, estamos instalando una nueva pata. De manera que esto nos permite después poder corregir con más tranquilidad. Es muy importante conocer al jugador, entrevistarte con él antes de la temporada, conocer cuáles son sus razones por las que está jugando, qué razones le harían dar el máximo. Y cada vez que hablemos con él o nos dirijamos al grupo, hacer referencia a las razones del equipo. Si queremos motivar a la gente, solo podemos hacerlo desde su mundo, desde cómo ellos entienden el rendimiento, el máximo rendimiento, la estructura de la competición y siempre hacer incidencia en qué motivos le llevan a él a actuar. Porque esos son los que le van a motivar, no otra cosa.